Vamos con Hugo Nelson en la caballera. ¿Qué está haciendo Hugo? Hugo, ¿qué hace? ¿Por qué hacemos esto de poner la pinta atrás? Está practicando, para la fiesta vintage. Cuando metíamos la boquita en el plato con harina, eran las manos atrás. Claro, pero no podíamos tenerla al costado sin tocar. Era tipo, Hugo se iba atrás y conocibamos pollitos. Sí, y aparte, ojo, ¿eh? Somos de otra época. Ahora es todo con palabras. No, no, basta, ahora es no. Así estamos. Bueno, siguiendo con el segmento de la municipalidad, voy a hablar de Sarmiento. Ah, mirá. Porque jóvenes dirigentes... ¡Epa! Mirá el centro que pegó. Jóvenes dirigentes de la institución, obviamente avalados por don Jorge Milton Capitanich, que el día domingo asumió la presidencia, estuvieron la semana anterior con gente de la EGB80 de Villa Elisa. ¿Para qué? En un acto solidario, esta escuela tiene muchos chicos de bajos recursos, y Gerardo Escobar, vicepresidente de Sarmiento, y Judith Uge, su directora, al respecto. Cuentan de qué se trata. Para nosotros es muy importante poder llegar desde nuestra humilde institución hacia los lugares educativos, y también poder transmitir que junto con la educación va de la mano el deporte y poder informarle de toda la disciplina que nosotros tenemos en el club y que los chicos se interesen. Traemos el plantel de jugadores profesionales y conocidos para que los chicos se entusiasmen. Y por supuesto que también acompañamos con algunos elementos importantes para la biblioteca, útiles escolares, pelotas de fútbol, de volei, y camisetas de fútbol, para que esto pueda cumplir con el objetivo que estamos acercándonos a las escuelas. A partir del gran cuerpo de profesionales que hay en la institución, nos sugirieron salir a las escuelas, y nosotros lógicamente aceptamos este desafío, y es muy importante y muy lindo porque el contacto directo con los chicos ha sido hermoso, la verdad, la experiencia que hoy hemos tenido. En el día de la fecha recibiendo donaciones que son muy importantes para la institución, de parte del Club Sarmiento, nuestro agradecimiento a su presidente, al contador Jorge Milton Capitanich, y al vicepresidente, como así también al señor Wilson Moriénaga, que siempre está en contacto con la institución, aportando cosas nuevas, inclusivas, sobre todo para el contexto en que está inserta la institución. ¿Qué tipos de elementos recibieron hoy? Y recibimos, como estás viendo acá, puedes ver botines, pelotas, banderas de ceremonia, camisetas, algunas para sortear, porque esta comunidad educativa prácticamente funciona en virtud de la cooperadora escolar. Ese es el mayor fondo que puede ingresar para que funcione la institución, como así también algunos útiles escolares que van a ser muy beneficiosos, porque nuestra escuela cuenta con el programa nacional de jornada extendida para sexto y séptimo grado. ¿Y cuánto es la matrícula hoy del colegio? La matrícula actual es de 502, 505 alumnos aproximadamente. Lindo, bueno, hay que destacar, nuestro cronista Wally Denaro. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Sí, Wuito, viste que esto ocurre con los clubes nacionales, con los grandes clubes de primera, se habla mucho, salen todos los diarios, salen todos los canales. Boca fue a Formosa a jugar por Copa Argentina y visitó una escuela, bla, bla, bla. Ahora, los nuestros también lo hacen y está buenísimo que así sea. Está realmente muy bueno. Felicitaciones al Club Sarmiento de corazón en serio. Aparte hay algo muy importante para esos chicos que hayan ido jugadores como, por ejemplo, Berino o Berpado, entre otros, el Capitán Pierrú, habla de que para los chicos es un ejemplo y muchas veces, inclusive baja una política de Estado del propio gobernador, que hay que quererlo de uno, hay que querer más al Chaco. No todo lo que viene de allá es bueno y no todo lo que viene de allá es superior. Acá hay muchísimas cosas buenas y de hecho, día a día y en distintas circunstancias, ya sea cultural, social o de lo que sea deportivamente, el Chaco es pionera. Y más, ¿sabes qué? La actividad del club, que debe volver, digamos, para los más chicos, esto de crearse en un entorno de club con otros pibes, uno se va haciendo amigos. Y estas actividades potencian a que eso pase. Porque, a ver, te acercás un poquito a la idea de decir, che, voy a ir a ver qué onda Sarmiento. Claro, fomenta valores básicamente, ¿no? La camaradería, la solidaridad, la amistad, que es tan necesaria en nuestra formación en la infancia. La verdad es genial, ¿eh? El Chaco hace mucho perder. ¿Sabe a lo que hay que volver? ¿A dónde hay que volver? Al olor a sopa. Sí. ¿Usted cuando llegaba del colegio, iba llegando a su casa? Ay, qué rico, qué entusiasmo. Les traje nostalgia, ¿no? Sí. Hoy yo pasa por las casas y es raro si usted siente ese aroma, porque normalmente todos hoy compramos comida hecha. No, pero además comemos en diferentes horarios. Por eso. Claro, ya se perdía el horario del almuerzo. O sea, ahora hay horario de comida casi todo el día en la casa. Porque uno te come a las dos, a las cuatro, a las cinco, a las siete. Es así. Se perdió esa unión de la mesa familiar que de ahí salen los valores. Es así, de esas conversaciones. Pero olor a sopa natural, ¿no? Claro. Ay, qué rico me entojaste. Mirá, voy a hacer una sopa. De acelga. De acelga. De acelga, con choclo. Batida. Zapallito y batida. Claro, voy a hacer primero el zapallo. Espesa, espesa. Ay, qué rico. Ay, cuánta nostalgia. Mamá se acelga. Le ponía zapallito tronco. Ah, mirá. Ahora entiendo. Y después la procesaba. Ay, qué ricura. Esa sepa, bien pesada. Qué ricura, por favor. Qué rico el zapallito de tronco relleno. También hacía esa. También hacía el zapallito de tronco relleno. Con quesito arriba. Con atún. Ay, sí, qué rico. Arroz y atún. Arroz y atún. Sí, tal cual. Y si no, con purécito y tomate. O puré y tomate. No. Ay, qué rico, qué rico. Me reantojé. Milanesa a caballo. No, no importa. No sé. Eso no tiene mucho que ver con el juego. Bueno, muchas gracias Hugo Nelson, la verdad, por la información y por los recuerdos. Cierto. No es tarde. Así es.